¿Qué entiendes por idealizar? Crearte el mejor papel de una persona. De que Alicia sea empresaria, que lo voy a lograr. O idealizarte que Alicia, yo quiero que sea como más voluptuosa, o que Alicia sea aquí, que Alicia sea allá. Idealizar ese tipo de cosas. Pero al final, como te digo, no es idealizar, sino que es realmente tener a la persona que vos querés. O sea, no es correcto idealizar a tu pareja. No. No pretendas que sea perfecta. Todos somos imperfectos, Jorge. Todos cometemos errores. Obviamente buscamos la perfección, ¿verdad? Pero perfecta solo Dios. Correcto. ¿Hasta qué tipo de imperfecciones una mujer puede tolerar de un hombre? Imperfecciones de un hombre. que se puede equivocar en mentiras. Obviamente, siempre van a surgir, ¿verdad? Mentiras. Sí. Pero si llegas en el momento de decir, Alicia, mira, te dije esto, discúlpame por esto y esto y esto, no quería que te enojaras. Ajá. Pero no vuelve a pasar. Obviamente, siempre queda como esa espinita, ¿verdad? De que no te mientan. Pero, como te digo, todos cometemos errores. Correcto. O sea, que una mujer debe empezar una relación con un hombre sabiendo que va a cometer errores. Claro. Por favor. No.